La Navidad 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 El placer que ha parido la Virgen María en el portal de Belén Cantemos, cantemos a la Granja Paloma, cantemos, cantemos a la Madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío que está recién nacido, vestido de pantón Pantones, vení junto a la Pantona, de Reina y Señora del Campo Andaluz Pantones, vení junto a la Pantona, de Reina y Señora del Campo Andaluz Cantemos, cantemos a la Granja Paloma, cantemos, cantemos a la Madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón Nadie me está alabando y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vida se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vida se está peinando Por una montaña pura Y al vuelo de la perdida Se le ha plantado la mula Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Suscríbete! 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 Se llama la Madre de Dios La Virre estaba guisando Mirando por la ventana Mientras aquel niño cantaba Con el coro de la raya La Virre lavaba Sao se vendía La Virre lavaba Sao se vendía Al curri, curri, curri Abo le traía Abo le traía Abo le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se fue emborracha Que sí, que no Los míos se llama la Madre de Dios Que sí, que no Los míos se llama la Madre de Dios Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prófero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prófero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Del fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Del fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prófero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Del fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, feliz Navidad, Mathe, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hay estrellas, sol y luna, la virgen y sauce, y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Cargadito de regalos, ¿dónde va tu pastor si yo voy al portal de Belén, que esta noche nace el niño? Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena San José acogió celos del Peña de María, y cuando niño nació la baba se le caía Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad, siempre es todo lo que te canta El de la raya que ha, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 ande ¡Suscríbete al canal! 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 Un blanco sueño y un pacto, la nostalgia vuelve a lograr, al llegar la blanca Navidad. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor, oh blanca Navidad, nieva. Un blanco sueño y un pacto, la nostalgia vuelve a lograr, al llegar la blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad, al llegar la blanca Navidad. ¡Gracias! 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 Canta los ángeles para Manuel, gloria en los cielos, al rey de Israel, paz en la tierra y amor. Ah, en la tierra hay amor, paz en la tierra hay amor, paz en la tierra hay amor. Los caminos se hicieron con agua, viento y frío, caminaba un anciano, un triste ya frío a la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria. Ay, 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 mi amor sagraciado, ay, 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 mi amor el cordero, ay, 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 cantaremos la gloria, ay, 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 patrocito del cielo. La vida está alabando, su blanca pierda en el río, y los ángeles le cantan al niño recién nacido. Ay, 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 mi amor sagraciado, ay, 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 mi amor el cordero, ay, 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 cantaremos la gloria, ay, 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 patrocito del cielo. A los pastores de fiesta, caminando del portal. Van los pastores de fiesta, caminando del portal, mira que te mira la estrella, la estrella, mira que te mira mirando la bala. La noche se pone clara, y la estrella de hielo guía, en un mes se me separa, para anunciar al Mesías. Tocando y cantando, bailando al compás, cumplillas alegres de la Navidad. Los pastores de fiesta, caminando del portal. Porque vienen los fríos de enero y están casi en suelo el niño Madre Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, banderos, marita y torcer Porque vienen los fríos de enero y están casi en suelo el niño Madre Cantemos a coro, este villacito que es como un tesoro Cantemos al niño, verá como pronto brilla sus oídos Que yo sé que le gusta y el sombra vencido Cantemos a coro, este villacito que es como un tesoro Cantemos al niño, verá como pronto brilla sus oídos Que yo sé que le gusta y el sombra vencido Yo voy con mi borriquillo, cargadito de alegría A ver al niño de Dios y a contemplar a María Yo voy con mi borriquillo, cargado de chocolate Llevo mi chocolatero, mi molinillo y mi anafé Tengo un borriquillo con los ojos negros que no quiero más que a mi corazón Una mula coja con tu mala pata que esta no la quiero yo, no Porque mi moreno tiene mucha gracia, tiene mucha gracia en talero Por mi borriquillo yo muero, yo muero ¡Horriquillo! 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 El pueblo de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despierta con su campanilla y con su guitarra me hace llorar. Me pongo a cantar, ya lo hice todos los pajarillos que hay en la rama, me pongo a cantar en el arco de la madrugada, la rueda de un coche a un niño pilló. A un niño pilló, a un niño pilló, y su madre triste y afiría, el escapulario del carmen de Dios. En la puerta, en la puerta de un rico avaliento llegó, Jesucristo y limona pidió, pero que de darle la limona a los perros que había celo a su sol. Pero puso Dios, que los perros de rabia murieran, y el rico avaliento provee y se quedó. Por la llave de Aca, hasta un milla al circo, para que llegue a tu altar, y pueda gozar, y pueda gozar. En tu cielo lleno y toda estrella, esta Navidad, esta Navidad Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Dejando a todos los pastores, haciendo de sentinela, haciendo de sentinela Adorando al Rey del Cielo, sobre su cura más bella Sobre su cura más bella Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Una pareja de ángeles, llegaron gasto a prisa, llegaron gasto a prisa A ver al niño divino, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba A ver al niño divino, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Con su niño en la rodilla, José le estaba cantando José le estaba cantando Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara En un arroyo cercano Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Cantaba José María la mamá, tendiendo los tramos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba Y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Recorrido, tu rebaño, tu rebaño, a donde va, pa' que se secara Voy a llevar, al portano, de que son más beca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al niño de Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen La vela hacia Belén, el camello se habitaba, caminaban con prisa y una estrella los guiaba. El pajero conducía, el señor es que montaba, que serían los regalos que al niño Manuel llevaba. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. La vela hacia Belén, y que aquel niño adorara, una estrella con su luz el camino iluminaba, y se quedó en el portal donde se le esperaba. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Saca agua del pozo por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya. Y me tengo yo que borrachar Van cantando y tocando bandero Los campanilleros de la madrugada Y a la nieve le gana en altura María, en altura de un ramo de azahar Viva yo en la altura Pues por ti el nació en el portal Hoy es noche buena y vale la pena Saltar y brincar y brincar Sacra la boca morena Y a beber y a reír y a cantar Esta noche es noche buena Y me tengo yo que borrachar Andadora se entraña con ponte Camino del monte y nos vamos los dos Y me tengo yo que borrachar Y me tengo yo que borrachar Y a beber y a reír y a cantar Que esta noche no se vuela Y me tengo yo que borrachar Que esta noche no se vuela Y mañana será Navidad Música 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 Pues dile que ese se calentará Porque en esta tierra ya no hay caría Pues dile que ese se calentará Porque en esta tierra ya no hay caría Música Entre niña y se sentó Música 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 Hazle la cama a este niño El arco va y comprimos No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es suelo desde que nací Y hasta que me muera ha de ser así Mi cama es suelo desde que nací Y hasta que me muera ha de ser así Mi cama es el suelo desde que nací y hasta que me muera ha de ser así Cuando la señal Santana cantaba a la nana a sus dientes y yo Como se sonreiría mientras se dormía el dulce chiquillo Y cantaría con ella la luna, la estrella y los pajarillos Y cantaría con ella la luna, la estrella y los pajarillos Una rebuela y rock para cantar para que la abuela no pierda el compás Así nacería por aquellos días la nanita nana Y así todavía se canta el triana Baila nananita, baila nita nana Canta la abuelita señora Santana Y como muiquea, guitarra y campana Canta por Sevilla la nanita nana Sobre el pecho de la abuela, el flor de canela, el niño dormió Y mientras su nana canta, la amiga la santa, el sueño ha rendido Y el Luis señor al mirarlo, por no despertarlo se duerme su río Y el Luis señor al mirarlo, por no despertarlo se duerme su río Una rebuela y rock para cantar para que la abuela no pierda el compás Así nacería por aquellos días la nanita nana Y así todavía se canta el triana Una rebuela y rock para cantar para que la abuela no pierda el compás Así nacería por aquellos días la nanita nana Y así todavía se canta el triana Baila nananita, baila nita nana Canta la abuelita señora Santana Y como muiquea, guitarra y campana Y así todavía se canta el triana Baila nananita, baila nita nana Nananana, la nana, la nana, la nana, la nana, de la señora Santana El sol salió con más brillo el día de Navidad Para calentar al niño que ha nacido en el portal La Virgen María al niño cantaba Venciendo la cuna para que no llorara Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María al niño cantaba Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María al niño cantaba Gracias a la Virgen María Hoy todos tenemos que dar Por haber traído al mundo La raidera humanía La Virgen María al niño cantaba Venciendo la cuna para que no llorara Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María al niño cantaba Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María al niño cantaba El sol le dijo a la luna, tenemos que visitar En Belén, al rey del cielo, que ha nacido en un portal Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás María, tú eres María, la esposa de José Y la mamá del Mesías, que esta noche va a nacer Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira que bonita la Virén María, mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás